Y ahora jugará, la tiene Motagua con Matías Galvalís, la marca sobre Galvalís, lo van a desarmar, le van a desbaratar la idea de Caterinia, va al Patón Mejía, metiendo pata, aquí está, embarrida, mandó esa pelota, viene para el Chirino, viene Chirino, aquí está el Chirino, viene el remate, ¡GOL! 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 ¡DEL OLIMPIA! ¡Llegó Jerry Benson! ¡El enmascarado a la cita! ¡Con el sol, pierna derecha, acertado ese remate! ¡Olimpia empata! ¡Ostagua 1, Olimpia 1! ¡57 minutos! Y siempre hay revanchas en el fútbol, en este caso para Jerry Benson, que había fallado el penal, vea cómo la lucha, Patón, y después manda la pelota al espacio, vea cuántos jugadores llegaban del Olimpia, Sobre todo Jerry Benson, que aparece para poner de pierna derecha abajo y vencer a Johnny Ruger, gran, hay que decir, lo de Patón se faja con todos, y después le mete la pelota a Chirino, Chirino notable en el servicio para Jerry Benson, que define para poner el 1 por 1. Y no se había puesto en el partido todavía, un duelo en el costado, un duelo de Chirino, vende Rizal y luego la definición. Carlos, te escuchamos. ¡Para chiri!